A continuación se dirigirá a ustedes nuestro heraldo del movimiento italiano artesanal, Norigo Lut, como mensaje cambiará nuestro paradigma tecnológico actual. Compañeros y compañeras, ante el creciente descontento frente a la sustitución de escritores, redactores, correctores y demás frentes del sector literario, me veo en la obligación de declarar una guerra contra el sindicato de ChatGPT, Dalí, Galatea 2.2, El Manual Ilustrado, Skynet, Cybertronics Manufacturing y todas las ex máquinas que están coartando la seguridad y la creatividad de escritoras y escritores en el mundo. Hágase tu voluntad, la negación colectiva por disturbio prevalecerá. Es nuestro deber aplacar el avance de las inteligencias artificiales que están intimidando la capacidad narrativa de quienes en su momento eran grandes autores y nos han privado al mundo de una narrativa auténtica. Invoco la fuerza y el valor del Capitán Swin, quien lideró las revueltas agrarias contra las máquinas de arado y cosecha. Este es el momento de alzar nuestra voz y que nuestras manos vuelvan a los teclados para manifestar el poder botleriano y así debilitar las máquinas escritoras. Amigas de Amigos Horoscopio, hoy hablaremos de la novela Ereborn, de Samuel Bottero. Hola, amigas de Amigos Horoscopio, yo soy Fixi. Y yo soy Rodrigo. Y hoy les queremos hablar de Ereborn, del escritor, compositor, filólogo inglés Samuel Bottero. Nació en 1835 y falleció en 1902, es decir, empezando el siglo XX. Su obra lo clasifica como un autor iconoclasta victoriano, hizo traducciones de la yla de la odisea a prosa que se siguen utilizando incluso hoy en día. Desde su infancia se inclinó a los estudios religiosos por tradición familiar, luego de una crisis interior, se dedicó entre 1860 a criar ovejas en Nueva Zelanda. Ah, bien, criar ovejas me parece una gran... O sea, es lo que yo voy a hacer en el momento en el que me canse de la religión, criar ovejas. Bueno, al regresar a Londres, los consejos de su amiga espiritual Mary Ann Savage le indujeron a escribir libros, ya no tanto cuidar ovejas, sino a escribir libros. Casi todos ellos fueron publicados por su propia cuenta, y en estos libros satiriza duramente las tradiciones religiosas y los conformismos morales de la sociedad victoriana, así como también los sistemas educativos que él mismo había visto. ¡Uh! Sí. Su obra más conocida y sin duda excelente es la gran novela The Way All Out of the Flash. Literalmente, El Camino de Toda la Carne. Parece como escrita por Cronenberg. Sí, sí, sí. Pero en realidad es una frase hecha en Inglaterra decimonónica que significaba el tributo que se paga a la muerte. No se atrevió a publicarla hasta ahora, sino se editó positivamente, ¿no? después a deseo del autor en 1903. Fue escrita esta obra llevando al límite todos los recursos realistas de la composición y la caracterización de personajes, y es un vasto y cruel fresco de cuatro generaciones de un hogar victoriano de la familia Pontifex, con sus ramificaciones económicas, religiosas, políticas, familiares, etc. Por ello, fue modelo de parte de mucho de la narrativa de fin del siglo XIX, que estaba centrado obviamente en el cuestionamiento de la figura paterna como la sede del poder autoritario. Se le escribe también como un hombre metódico y solitario, permaneció soltero y como costa rara pues no pertenece a ningún club. Viajó mucho, sobre todo por Italia, país del cual escribió con simpatía algunas tradiciones como sus costumbres y demás, y también en algunos lugares turísticos del lugar. Pero manifestó su independencia y se opuso a la teoría de la evolución de Darwin en su libro Vida y Costumbre, y en el campo de los problemas filológicos formuló la peregrina hipótesis, según la cual, y esto me encanta, La Odisea fue escrita por, no por Homero, sino por una mujer siciliana. Eso, si quieren ver esto, está en el libro El origen trapanés de La Odisea, la autora de La Odisea, se llama algo así. Entonces él propone esas cosas, está buenísimo. Samuel Butler influyó más o menos directamente en John Gatsby, Hugh Harpole, H.G. Wells y Joss Orwell. Ni más ni menos. Desconocidos, ¿no? En la actualidad se le considera un clásico comparable con Lawrence Stern y Jonathan Swift. Ni más ni menos. O sea, un duro. Un duro. Muy bien, entonces, antes de hablar de la novela como tal, es muy importante recalcar, y sobre todo para esas jóvenes generaciones que creen que una utopía o distopía viene después del apocalipsis, hay que instruirlos en qué es la utopía. Yo lo que tengo entendido es que vamos desde la etimología, y utopía viene utopos, que es como un no lugar, un lugar que no existe, un lugar ideal, donde el gobierno, la sociedad y el mundo funcionan de maravilla. Tanto así que eso podría ser algo aterrador, por un lado. Pero, no sé, lo digo. De pronto, si quieres complementar esto a nuestra audiencia. Mi tesis de pregrado fue sobre la utopía. ¡Oh! Entonces, nada menos. O sea, mentira que voy a hablar tanto como, pero mi tesis de pregrado fue sobre la utopía. Muy bien. Y sobre la utopía y la distopía. Pero sí, es como un invento del renacimiento. En realidad está como Tomás Moro, con utopía, que justamente le da el nombre, la ciudad de Dios de Tomás Ocampanella, la nueva Atlántida de Francis Bacon. Y lo que pasaba en ese momento del renacimiento, principalmente, era que había como una especie de propuesta del cómo vamos a construir las ciudades. Obviamente, las ciudades estaban creciendo y la gente dijo, hay que planificarlas, hay que planificar los estados, los gobiernos, etc. Entonces, como vamos a planificar todo eso, entonces imaginémonos ficcionalmente cómo serían idealmente estas ciudades, estas sociedades. Claro, y eso coincide también con el proyecto humanista. Exactamente. En ese momento, el proyecto humanista pues realmente establece ya como todo un corpus alrededor del ser humano, de sus limitaciones, pero también de sus ideales. Sí. Y entre eso solamente el progreso. Exacto. Y no solamente eso, además coincide con otra cosa. Y coincide sobre todo las del renacimiento. Esta de la que vamos a hablar es del siglo XIX, pero digamos la utopía como tal coincide también estructuralmente o narrativamente hablando con el auge de los libros de viaje. Es decir, estábamos en final 1492, la invasión con la colonización América, entonces empiezan a volverse muy, muy, muy famosos los libros de viajes. Entonces es la idea de que alguien agarra su barquito por alguna cosa, termina en una tierra incógnita, rara, etcétera y perfecta. Entonces la utopía toma esta estructura narrativa del libro de viajes y la convierte en su estructura. Entonces casi siempre vemos cómo de alguna forma, a veces viajando por aire, agua, mar, tierra, lo que sea, alguien se pierde y llega a una ciudad o llega a una o llega a un país o llega a un planeta o llega a lo que sea. Desconocido e inexplorado. E inexplorado. Y el libro se dedica durante muchas páginas a esta nueva persona, a explicarle cómo es el gobierno, cómo es la sociedad, cómo es absolutamente todo. Y obviamente a ese lugar al que llega es ideal y perfecto, ¿no? Que digamos esa es la... Tiene muchas características como que tiene que ser insular, tiene que tener alguien que la esté dirigiendo, está cerrada sobre sí misma porque es perfecta. Es decir, no tiene pasado, pero tampoco tiene futuro. Y no se deja contaminar de ninguna otra cosa. Exacto. Entonces, digamos, grosísimo modo, así empieza, pero de la que vamos a hablar es del siglo XIX. Y es que del siglo XIX, esa tradición de la utopía, del romanticismo, es recapitulada o rehecha a partir de justamente el desarrollo industrial. Entonces, cuando aparece el desarrollo industrial, es como... Vamos a imaginar de nuevo esas ciudades perfectas y estas ciudades perfectas, ¿por qué no las imaginamos? A través del filtro de lo industrial, de las máquinas, etcétera, etcétera. Y hay un pequeño auge de utopías a mediados, desde la primera mitad del siglo XIX, que coinciden con este libro de Butler, entre las cuales podemos contar noticias de ninguna parte. Sí, sí, sí. De William Morris. De William Morris. Era, digamos, editor, tiene a su propio editor que se llama Kesco Press, ¿no? Y que, ¿se acuerdan hicimos un programa sobre eso? O sea, hay un programa de estereoscopio sobre la obra de William Morris, que además Daniel ama profundamente. O sea, pero ama, ama. Así entonces, si quieren ver a Daniel exaltado hablando sobre libros, impresión y amor, vean el capítulo que va a estar en algún lugar, abajo, abajo, perdón, lo vamos a poner como... En la cajita, en la cajita, en la cajita. Y además también, pues que de cierta forma, Morris era como tan detallista, tan amante de lo artesanal, de recuperar el orden. El Arzán Crafts. El Arzán Crafts y todo este rollo. Y claramente, pues, él ve con mucho recelo y peligro, pues, el auge de la linotipia, que es un método de impresión masiva, que saca libros a bajo costo, pero también influye en la calidad misma del contenido. Ese es uno, ¿no? Ese es uno. Ese es uno, pero está, no tienes de ninguna parte, está de Bellamy, Edward Bellamy con Looking Backwards o Mirando Hacia Atrás. Sí. Está también News From, News From, ya lo nombramos, no, The Coming Race es la otra. The Coming Race de Butler Litton. Y yo creo que junto con esta, esas cuatro obras forman como un pequeño renacimiento de la utopía del renacimiento. Sí, claro. Es el re-renacimiento de la utopía. Sí, es que vean con preocupación justamente como la desaparición o extinción del orden artesanal de lo hecho a mano por justamente la sustitución por las máquinas y las fábricas que estaban desarrollando pues todo a una velocidad más intensa, mayor producción, más volumen, pero entonces eso disminuye la calidad. Claro. Y volviendo a este libro en particular, ya no solamente hablando de este momento de las distopías del siglo XIX, sino del libro. ¿De qué se trata este libro? Güer, cuénteme bien, porque yo... Bueno, justamente mencionando las características de la utopía, entonces es un explorador que llega a una isla remota. Digamos que las personas que lo han leído sugieren que es como una especie de Australia, ¿no? El hombre llega a Australia y es lo que va a ver con bastante sorpresa. A Cocodrilo Dondi. Por un lado, ¿no? Sí. Y también va a ver a ese otro, a Sid Ewing, ¿no? Sí. A Sid Ewing, pues, antes de que lo cogiera, ¿no? La mantarraya. Sería del garajo que viera a Cocodrilo Dondi y apareciera en un libro en el siglo XIX. Deberíamos hacer esa hiperestisión. Bueno, perdón, perdón, le interrumpo y le interrumpo. Bueno, entonces, él llega, él llega allá, digamos, misteriosamente llega a esta isla y él empieza a ver cómo los erebonianos, que son los habitantes de este lugar, inclusive, ¿no? Erebon es un anagrama de nowhere, que es no lugar. Sí, que es igual que utopos. Utopos, ¡ay! Botler, ¿no? Entonces, este personaje va a empezar a mirar cómo las costumbres de esta sociedad son totalmente lo opuesto a lo que él ve en Inglaterra. Entonces, por ejemplo, no hay un sistema moral religioso, los crímenes no se castigan como se hace en Inglaterra, también, digamos, como que la moralidad está, por así decirlo, ya como muy por encima, son como gente muchísimo más avanzada y eso también ve con bastante agrado, pues, el tema de lo artesanal, que son, digamos, una comunidad que todo lo basa en el hecho a mano, en que todo lo cultivan, etcétera. Entonces, es básicamente como una contraposición de lo que estaba viviendo la Inglaterra victoria en ese momento. Que era la industrialización, la máquina, ta, 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 la máquina, la aceleración y también la idea como del tiempo como una presión constante. Entonces, digamos, en Airborne, él siente que no, que el tiempo se desdibuja esa dimensión, Sí, 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 sí. Como eso, del tiempo industrial, del tiempo que te está poniendo a trabajar desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde y después no tienes tiempo de estar con tu familia y después... Claro, si llegas a un lugar como más artesanal, ese tiempo cambia. Y claro, él también está bastante inspirado en todo este movimiento que son los luditas. Que viene de un personaje que era el rey Lutz. Y que era justamente un grupo que se empieza a oponer justamente como a ese ingreso de las máquinas para sustituir la labor agrícola. Entonces, ya no hombres, sino que sean ya máquinas de arado, de cosecha, de cultivo. Y esta sustitución, pues, obviamente, no está vista con buen agrado, obviamente. Y ellos toman o desarrollan también como un personaje que se llama el Capitán Swing. ¿Capitán Swing? Sí. Por eso la editorial se llama Capitán... Exactamente. Ahí les tenemos el dato del día. La editorial Capitán Swing que publica libros justamente como de pensamiento crítico viene de ese personaje. O sea, una hiperstición que generó todo un movimiento contra las máquinas. Fenomenal. Contra las máquinas tipo Terminator. Sí, exacto. Terminator, pero en el siglo XIX. Sí. O sea, everyone es el mejor resumen que puede ser. ¿Qué es? ¿De qué? Cuando le pregunten Ah, no, es que me estoy leyendo un libro que se llama everyone. ¿De qué se trata? Terminator, pero en el siglo XIX. Listo. Ganador, ganador. Lo vendimos. Lo vendimos completamente. Claro, no, no. Pero además que es bien interesante porque todo el movimiento Ludita que justamente está en el siglo XIX es como muy importante hasta el día de hoy. Es decir, está el anarquismo Ludita. O sea, y todo ese montón de ideas se desarrollaron en este libro, ¿no? O sea, como que están ahí como una especie de semilla potente muy fuerte, ¿no? Eso está buenísimo. Claro, porque obviamente pues como lo vimos en la biografía, pues él era, digamos, como una persona que se inclinaba por los estudios religiosos. Sí. Y él empezó a examinar, digamos, estos sistemas como también carentes de, digamos, de argumentación sostenible. O sea, él básicamente los cuestionaba y pues ya sabemos que la época victoriana fue una época, digamos, de bastantes, digamos, como endurecimiento de las normas, ¿no? Sí. De la moral que era bastante la música rígida, ¿sí? Claro. Y también no había espacio para el tema libidinal ni esas cosas, sino que era una sociedad totalmente como puritana, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, y estaba pensando en una cosa frente a eso que ahorita leer Erdogan también se hace un poco necesario teniendo en cuenta que básicamente estamos viviendo un segundo momento neoludita, digámoslo así, en donde la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos. Entonces, hay como toda unas dudas, pero, o sea, si a usted le interesa la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial les va o no a quitar el trabajo y lo que se puede como crear acerca de eso, sepan que alguien ya había hablado de algo similar en el siglo XIX, en 1870, y dos, sobre esto, porque es lo mismo, es decir, es como el cuestionamiento sobre la relación social que nosotros tenemos con el trabajo, la vida social y las máquinas, ¿no? Pero es una visión bastante crítica por parte. Incluso, si no estoy mal, este libro se ha visto como una especie del otro lado de noticias de ninguna parte de Morris, porque en Morris si hay algo, si no estoy mal, hay algo con la máquina también que está ahí, pero... Pero es más esperanzador, en cierta forma, y aterrador en un momento, porque acordémonos que el libro es que una persona cae en sueño profundo, en el de Morris, y despierta justamente en el siglo del año 2000, porque el 2000 es el futuro, ¿no? O sea, mientras otros escritores siempre plantean a 30 años, Morris planteó un siglo, o sea, un siglo en el futuro, O H.W. es que se fue 5.000 años en el futuro. Y es bien interesante porque también, observando dentro de este grupito, digámoslo así, de Butler, Lytton, Morris, es interesante ver cómo todos estos autores que estaban en este momento creando distopías tenían en su centro la idea de la máquina y sus visiones alrededor de la máquina y alrededor de cómo estábamos relacionándonos con la máquina y cómo eso estaba visto, o bien sea como una utopía, o bien sea como una distopía también, porque de cierta manera uno puede ver en este libro, en este libro de Erewhon una utopía, pero también queda una distopía que se está moviendo como entre los dos marcos, ¿no es cierto? y eso es súper interesante. Ahora, este capítulo fue motivado justamente porque si han visto la película Duna y conocen la novela Duna, se habla de un evento del que casi no se desglosa mucho, pero siempre queda la inquietud que es la yihad butleriana, entonces claro, cuando me puse a indagar sobre esto, lo butleriano viene justamente del apellido de Samuel Butler, ¿no? Ahí está la conexión. estamos en un chismerío buenísimo, qué cantidad de chismes nos tiene. Es por Samuel Butler, la yihad butleriana. Claro, porque la yihad butleriana tiene que ver con las máquinas, ¿no? Sí, una guerra santa contra las máquinas, pero recordemos que la guerra santa lo que trata es de no tanto de destruir, sino de imponer, ¿no? Y en este caso era imponer el credo de lo humano frente al poder de las máquinas, que ya estaban como fisionados demasiado en el mundo de Duna, o sea, como que las máquinas estaban dominando todas las labores y llegaron estos y dijeron, no, nada, que se acabe este orden porque necesitamos que el cerebro no vuelva a recuperar su estatus como figura central de las labores, ¿no? Y de ahí sale la escuela de los mentats, ¿no? Que el mentat es el que tiene los ojitos en la primera que hace cuentas muy rápido. Qué bueno. Yo no tenía ni idea, sabía de la yihad butleriana, pero yo no se imaginaba que era por Octavia Butler. Aquí hay un aviso importante y es que haga un favor y hágase un bien y nunca lea esa novela que sale hace poco de yihad butleriana, no la leo, no, no. Es de El hijo de Juan Gerber, no es tan buena. O sea, promete, pero no. Ahora, después de todo este resumen, creo que nos quedó una pregunta faltante y es ¿qué pensarías de Les? de todo esto. Llamemos a Les espiritualmente. Así es. ¡Oh! Un momento, estoy sintiendo que Les está hablando. ¡Les está llegando! ¡Oh! ¡Les llegó! En su forma de mil mesetas. ¿Qué es lo que sucede en mil mesetas? Es muy particular porque en mil mesetas las cosas funcionan a partir de la idea de la máquina. Claro. ¿Se acuerdan? El deseo maquínico. El deseo maquínico y no solamente el deseo maquínico sino que él empieza es hablar de cómo la sociedad se está formulando y reformulando a través de unas estructuras que él llama máquinas. La máquina de la violencia, la máquina de la... El deseo maquínico, etcétera, etcétera. Y adivine dónde saca esta idea. De Samuel Butler. ¡Ahí está! Es decir, en el mismo momento Deleuze y Herbert estaban leyendo a Samuel Butler y uno hizo mil mesetas y el otro hizo duna. ¡Oh! Sorprendente. Sorprendente. Claro, el asunto de lo maquínico de este señor es justamente sacado porque cuando uno lee mil mesetas uno se da cuenta que todo el tiempo está hablando de Samuel Butler. Es decir, Samuel Butler para aquí, Samuel Butler para allá, Samuel Butler para acá. Entonces, es muy interesante. O sea, que un libro haya producido la yihad butleriana mil mesetas. Ya, con eso ya, ¿pa' qué más? No, imagínense. Ya, la yihad butleriana. O sea, ya, más, más, más razones para leer. ¿Pa' qué más? Miren, lo dice Deleuze. Ahora Deleuze, puedes irte. Gracias, espíritu de Deleuze por haber venido. Gracias, espíritu de Deleuze. Listo. Ya. Ahora somos otra vez Fixi y Rodrigo y no Deleuze y Guattari. Exacto. O Deleuze y Guattari. Las cosas que no te dejes quizás. entonces, en resumen, hay que leer este libro de Erwan, no solamente porque es un librazo, porque es una forma de conocer qué es lo que está ocurriendo en el siglo XIX, cuáles son las cosas que tienen también como la relación social con las máquinas y porque además está re bien. Como hacemos un montón de chismes desde Capitán Swing hasta la yihad butleriana. Así que, si fue tan importante para hacer eso, es un libro que funciona a la perfección. Recomendadas las utopías del siglo XIX. Bueno, esperamos que se antojen de leer esta utopía del siglo XIX que nos invita a referencia sobre las IAS y las máquinas y todo eso. Y si quieren apoyar a un canal que apoya 100% la destrucción ludita de las máquinas contemporáneas, no olviden seguirnos en Instagram y también en Spotify donde estarán los demás episodios en podcast. Así es. Y queremos saludar a quienes nos comentan que esta semana fueron 7, Sergio Amaya, Javier Saldaña, Marcos Felipe Silva, Andy Cortés, Araceli Guerrero, Felipe, ah no, Fernando Saldaña, Sergio Amaya, Pedra, Cristóbal, Bragagnolo, Bragagnolo, Javier Saldaña, Araceli Guerrero, Vidal Medina, Emilio Arias Heredia y a todos los luditas. Y a todos los luditas. Vamos a destruir las máquinas. Y recuerden, Hamelbot R1 es como Terminator del siglo XIX. Así es. Sería chévere el capítulo con el tan 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 tan. Puedo empezar con eso. Ven conmigo si quieres vivir.